Se graba por acá el 7 de accionar, Grupo Los del Área, márcale a Clementón, jálate viejo Traigo el 7 pa' accionar, y también me sé cuidar, y nunca me sé rajar Por doquiera que de andar, traigo siempre a la plebata que me cuida, a la hora y de pa' brincar Siempre apuesto pa' ganar, es mi vicio personal, en los 15 me verán, pa' las llantitas quemar Me gusta también jugar en los casinos, hay valor para apostar Pa' que voy a mencionar, los que brincan sin dudar, con barro le firme está Pa' que no cheque el nomás, con barro y el compa ángel al millón, con ellos siempre voy a estar Muy tranquilo y muy relax, y fumándome verán, de la verde pa' quemar, con un bloc pa' descansar No pregunte como alto, yo soy gente, de trabajo y de accionar Un saludo pa' mi amá, y también para mi amá, que me hicieron hombre leal Para la vida triunfar, en las buenas y en las malas, yo estoy filas, conmigo puede encoldar Ya me voy a retirar, por el valle me verán, 5 y 2 para sumar Suerte tengo y es de más, soy el 7 o el Juanillo pa' Miguel, que aquí tiene mi amistad Eso El 7 de accionar, con gusto quedamos, compa, eso, compa, el cariño en la vida ¡Huy! ¡Háganme, ya!